La semana pasada determinamos que de acuerdo a la investigación que ya Prefectura tenía prácticamente finalizada, le solicitamos al juez la realización de nuevos allanamientos y consideramos que con la prueba que teníamos hasta la semana pasada era suficiente para poder pedir esos allanamientos y bueno, lógicamente el juez basado en toda la investigación y todas las pruebas que nosotros veníamos aportando durante toda la causa y en definitiva ya vincular a cada una de las personas en esta organización quién traía la droga, cómo se distribuía, quién eran los que distribuían, quién eran los que vendían directamente el juez hizo lugar a esos allanamientos y bueno, lógicamente dio el resultado que ustedes han conocido este último fin de semana. ¿Quiénes son los detenidos y cómo son los papeles o el rol de cada uno? Los detenidos son Crasser y Andrés Abelardo Sáenz, Sáenz es una persona que ya estaba vinculada a la comercialización de estupefacientes, lo teníamos vinculado con la comercialización de estupefacientes, es así que en una oportunidad fue detenido conduciendo una camioneta en la que se le secuestró 20 kilos de estupefacientes, el tribunal oral en su momento lo absolvió, porque eso no había sido una investigación, sino directamente había sido por un operativo que había realizado la policía de la provincia, lo había detenido y habían incautado esa cantidad de droga. Doctor, más allá de las condiciones, ¿ese secuestró el allanamiento? Todos los teléfonos, hay una cantidad de teléfonos celulares secuestrados, dinero en efectivo, bueno, que ustedes han visto mucho dinero, 1.600.000 dólares, 5.000 euros y 300 soles peruanos, droga, droga se secuestró tanto a Ledesma como a Crasser, armas de fuego, importantes por las que he visto las fotos, no las he visto todavía las armas, pero las he visto las fotos importantes, y lógicamente todos los bienes que pertenecen a cada uno de los que están involucrados en esta causa, que son, bueno, cuatriciclos, vehículos, ahí han visto camionetas de diferentes marcas y cilindradas, y, bueno, en este momento todo lo que nosotros vamos a trabajar en función de eso es la ubicación de más bienes que podrían estar, que sean propiedades de los involucrados. Evidentemente, no todos los bienes, lógicamente en este aspecto, son declarados o son puestos en propiedad de las personas, porque, bueno, evidentemente tratan de cubrir toda esa posibilidad de que fueran en futuro incautados, pero evidentemente el poder económico, ustedes lo han visto, era importante, porque tenían casa en Monthermoso, casa acá, o sea, eran personas que todos más o menos han salido en los medios, el modo de vida de Ledesma era importante, ostentoso, y bueno, sin justificar dónde provenía, lógicamente, de su... ¿La droga se vendía en Bahía Blanca? ¿En Bahía Blanca y en Monthermoso también? No, la realidad es que Monthermoso era el lugar donde, digamos, se juntaban y era el lugar donde, digamos, se distribuía, se planificaba y la, digamos, el traslado de la droga hasta Caboía Blanca y después los distintos cráceres que eran los que obtenían esa droga por parte de Ledesma y después, a su vez, los distintos ledders que había para la venta después del menudeo, lógicamente. Esa era la operatoria que nosotros tenemos estudiada, digamos, de acuerdo a la investigación que ha realizado la Prefectura Naval Argentina. ¿Ledema está prófugo? Ledema en este momento está prófugo, no tengo a ciencia cierta si está por presentar, pero bueno, eso, lógicamente, el juez en algún momento decretará la detención y, bueno, si no se presentaba, lógicamente, a la parte de prófugo.